La pelota en órbita, Furch, Rocha, Proyecta Herrera y los seleccionados, se conecta al centro, Furch, gol, 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 gol. Su nombre escurrió, su apellido Furch, es el emperador del gol, la fórmula selección en el Atlas se conectó, de Rocha para Herrera, de Herrera para Furch y de Furch, para la red, gol por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de palada vendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Que es la GNP Seguros, Fundación Televisa y tu DNU, Hugo Salcedo. Y de manera perfecta lo señalaste en tu crónica, Toño, la combinación entre los seleccionados, porque el servicio filtrado espectacular a la espalda de Isaís, es del capitán Aldo Rocha, que no venía de un buen partido a mitad de semana frente a Philadelphia Union, y después aprovecha una de las grandes virtudes que tiene Osiel Herrera, la explosión, la capacidad física, el momento extraordinario que está viviendo en la toma de decisiones, le pone un auténtico pase de gol a Julio Furch, su tercera asistencia en lo que va de la campaña.